Che, me encantó, me encantó a mí, me parecía re divertido. Va, me encanta inspirarme como en un dibujito y pasarlo a la vida real. Es complicado, el tuyo me parece que es el más complicado. ¿Sí? Y sí, a mí si me toca más falda me muero. No, lo que pasa que, por ejemplo, a mí yo lo leía muchísimo y ella siempre habla de que quería ser intérprete de las Naciones Unidas. Entonces como que dije, eso. Ah, claro, no tiene nada que ver conmigo. En cambio, Olivia, no sé cómo vas a ser, si es una falda con un topo rojo. A mí me divierte, lo desestructuré un poco, obvio. Atención participantes, solo quedan 30 minutos nada más. Recuerden que es un diseño en pasarela, no es un disfraz y no es una copia. Y a la vez es inspiración. Así que queremos todo de ustedes. Por suerte alguien viene a ayudarlos y no saben qué bonita que está. Adelante Vero de la Canal. Jessica Rabbit. Una versión de Jessica Rabbit. Ay, qué linda. ¿Te animás a desfilar? Sí. ¿Pensás? Lo hacemos volar un poco. Ay, qué lindo. Escuchá. Vas con la música. Mmm, qué sexy. Dale. ¡Guau! Esa tela es maravillosa. Es ceda natural. Es ceda natural, se nota el vuelo que tiene y abajo, ¿qué tenés? Y es un body. ¿Es un body? Miren, chicas, qué lindo. Estos son los trucos que yo les había comentado. A ver. En esta temporada me parece que todavía no lo dije. Contá. Que para que estos escotes queden así, que no se despeguen, se hacen con un body, se hace todo entero. Entonces esto siempre queda tirante. Ahí tenemos el body. Estás espectacular. ¿A quién vas a ayudar primero? Ay, a ver. A ver. Me voy a ir para atrás. Dale. Buenísimo. ¿Vos qué decís? Me parece que sí. ¿A quién Ignacio o Matías? Y voy a ver a Ignacio. Muy bien. Te dejo con los chicos. Que me gusta el personaje. Sailor Moon. Y también. ¡Gracias!